El Palacio de la Moneda 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 La propuesta Crear una orquesta sinfónica juvenil En 14 regiones de nuestro país Dando un salto cualitativo Y cuantitativo Creciendo de 2 a 16 orquestas El Palacio de la Moneda ¿Quieres hacer la de nuevo? Toca la de nuevo Y quiero que sea súper rigurosa Lo fundamental para que toque Y de ahí para adelante te pusieron las cosas Que el pulso esté Cuando me enteré Empecé a ensayar al tiro Pero me puse nerviosa Porque cuando hay una audición Siempre me pongo así Yo más que nada Quiero disfrutar la experiencia Que van a ser niños de todo Chile Tocando Y ojalá yo pueda estar con ellos La verdad es que tuvimos muy poco tiempo Pero el concierto lo había tocado antes Y espero hacerlo bien A través de cupos, audiciones Y llamados especiales Se seleccionaron los mejores intérpretes De aproximadamente 300 orquestas A lo largo de Chile Así, quedaron conformadas Todas las sinfónicas regionales Tres años y medio Muy bien Que estés bien Se escogieron coordinadores regionales Y sedes para los ensayos Como también La organización de transporte y estadía Para los que vinieran de comunas más alejadas Con los profesores Ya tenemos organizadas las sillas Según el ensayo de la mañana Entonces ustedes tienen que ir tranquilamente a buscar sus cosas A los pisos correspondientes Tranquilamente No es necesario correr Tenemos media hora para hacer todo Y ubicarse en los atriles Para empezar a final Y a las tres Y a las tres partir el ensayo ¿Estamos? Vamos Muy bien Esto es un buen proyecto A cualquiera le gustaría tener una orquesta así Orgullo por pertenecer a la orquesta Bicentenario Por ser escogido dentro de muchos flautistas Del liceo y de toda la región A tocar acá Es gratificante juntarse con gente Que uno no conoce Y que participa en lo mismo de nosotros Y que está tan cerca aquí En la misma región Entonces unificar todo eso Igual es bueno Han creído en nosotros La gente de provincia El proyecto Contempló la asistencia técnica De profesores designados Para trabajar con cada fila de instrumentos Durante los ensayos Pa, pa, pa Pa, pa No, en todo esto Tienen que hacer los bajos Después hay que subir el octavo más arriba Vamos Siete, ocho Algo nuevo Ahora Pa, 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 pa Dos Un Dos Pa, 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 pa Y Pa, 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 pa Es como Como un sueño Porque nunca me imagino Que iba a salir Por ejemplo así De la comuna Puerto Cisnes De Leu Paiguano De acá de Serena De Coquimbo De La Antena De Coyaque La de Quillota. Nosotros somos de Villarrica. La Orquesta Estudiantil de Los Lagos. San Antonio. Orchesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Música Juan Sebastián Bages de Valdivia. Naciónista. Infantil Juvenil Municipal de Linares. Orquesta de Niños del Valle de la Alquita. Largas e intensas jornadas de ensayos comenzaron a escucharse en cada región. Desde el mes de junio, las orquestas empezaron el arduo trabajo de conocerse y lograr tocar las piezas en conjunto. El objetivo, tocar al unísono en un gran concierto el 4 de septiembre de 2009. Tocando con compañeros de Calama, por ejemplo, de Chiu Chiu, que a lo mejor no tienen la posibilidad de estar en una orquesta grande, de conocer un instrumento. Es muy enriquecedora la experiencia. Encuentro que juntar a todas las orquestas que existen en la región es algo muy valioso. Y una vez en sí a la música acá, que hace mucha falta la cultura y todo eso. Participar con violinistas de la región, participar con otros instrumentos que no estamos acostumbrados a ver. Que se junten músicos de toda la región porque estábamos todos divididos, no nos conocíamos. Entonces, como que cada uno es por su lado y esto de la unión nos hace ver que avanzar en la cultura en Chile, la cultura en Chile está acá, es más cerca de la gente. Marca bonito. Marca bonito porque nunca se había hecho una orquesta como regional. Marca bonito. 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 Conocer cómo en realidad es trabajar en conjunto con una orquesta sinfónica. Bueno, en Punta Arenas hay hartos músicos, somos todos necesarios para ayudar al otro aunque sea. Una gran oportunidad para mí y para todos los niños que están acá, yo creo. Se aprende mucho, se conocen personas nuevas, uno puede aprender a conocer mejor los sonidos de cada instrumento. Tenemos que esforzarnos harto nomás y bueno, de hecho lo hacemos, nos estamos montando todos los domingos para ensayar y todo. Por ser bicentenario aparezcan estas cosas de que todas las regiones salgan con su orquesta y algo que debería pasar todos los años y no solamente cada cierto tiempo. Y esto va a quedar en el currículum de todos mis compañeros que va a ser formar parte de la orquesta que inició el bicentenario. Un, dos, un. Poco a poco se fueron cumpliendo los objetivos del proyecto. Dar nuevas oportunidades a los jóvenes músicos, mejorar los niveles técnicos musicales de las orquestas, integrar a los músicos de cada una de ellas y otorgar una mayor identidad regional a los distintos grupos sonales. Y, un. Sí, a mí me gusta estar en conflicto. Para estar en esta orquesta. Sí, porque puedo conocer muchas personas y profesores. Necesitamos reunir todos los músicos para ser una familia entera, para no estar separados todos juntos. Bien, interesante. ¿Por qué? Porque es una experiencia nueva y, como dijeron, es un momento histórico que se va a vivir. Yo encuentro que es bueno porque la región de Antofagasta estuvo mucho tiempo perdida. Y solamente era Antofagasta y ahora que se incorpore toda la región es súper bueno y que se haga a nivel nacional ya es excelente. No, 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 no. A medida que se fue consolidando la melodía, también crecían las expectativas para el gran día. Cada joven y niño tomó conciencia de su aporte en esta gran iniciativa. Bien, porque siento que formo parte importante del progreso cultural del país. La señora presidenta va a dar como el vamos a que todos toquen al mismo tiempo. Entonces va a ser como un remesón para el mundo y filete. Ustedes representan el inicio de un futuro nuevo y prometedor para la música nacional. 15 orquestas juveniles tocando simultáneamente para todo el país. Las mismas que en el futuro llenarán de música a todas las regiones de Chile. Bienvenidos entonces a Orquestas Juveniles Uniendo Chile. Y bienvenidos todos a esta, a la gran fiesta del bicentenario que comienza. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!